Me reservaron un lugar, una morada que es eterna, que no caduca y se reinventa, ese es mi hogar. Me prepararon un lugar, con vistas a calles de oro, con un jardín que es mi tesoro, ese es mi hogar. Yo tengo un hogar, es mío y solo por amor, con vistas al mar, no es de agua, es de cristal, y fue comprado por su sangre para mí. Yo tengo un hogar, tengo una casita allá en el cielo, con un puertito sin estreno y un sillón para descansar. Tengo una morada, tengo un chalecito que es eterno, un par de mantas pa' el invierno, esperando por si vas. Me regalaron un hogar, un paraíso que es eterno, ahí brilla el sol en el invierno, ese es mi hogar. Es mío y solo por amor, con vistas al mar, no es de agua, es de cristal, y fue comprado por su sangre para mí. Yo tengo un hogar, Mi local, tengo una casita allá en el cielo, con un puertito sin estreno, y un sillón para descansar. Tengo una morada, tengo allá un ranchito que es eterno, y un par de mantas pa' el invierno, esperando por si vas, esperando por si vas, por si vas, por si vas. Y esperándote Esperando por si vas Y dice Tengo una casa sin suelo que no tiene techo El cielo es mi hogar Una mansión increíble más grande que el cielo La tierra y el mar Una parcela gigante con calles de oro y mar de cristal Y del jardín arrancaste el árbol El fruto del bien y del mal Esperándote si vas Por si vas Por si vas Por si vas Gracias.